muy buenos días a todos y bienvenidos a un episodio más de fishing the island en el día de hoy como pueden ver en el título estaremos hablando de los cinco mejores señuelos para capturar tucunares quiero recalcar que son los cinco señuelos que para mí la opinión bien personal que para mí son los mejores son los que más me gusta utilizar a la hora de pescar tucunares los que si por mí fuera y me dijeran ok escoge cinco señuelos para que tú vayas a pescar tucunares esto es lo que yo me llevaría los cinco señuelos que tengo aquí son los que más me gustan y los que para mí son los mejores para la captura de tucunares junto con esto estarán viendo algunos de los tips donde ya he capturado anteriormente con estos señuelos bueno mi gente como pueden ver ven que me afecté toda la barba así que nada odio cómo se ve mi cara so vamos a arrancar a utilizar otro ángulo justo ahora bueno mi gente como pueden ver este es mi canal de youtube todos aquellos que no están suscritos es sencillo simplemente giran el mouse hacia aquí te da suscríbete y le das a la campanita y le das clic en o de esta forma estará al tanto de todo el contenido nuevo que se estará subiendo en el canal gracias por todo el apoyo y vamos al vídeo bueno mi gente el primer señuelo de que vamos a estar hablando en el día de hoy va a ser nada más y nada menos que el flicker chat de la compañía berkley este señuelo aunque nunca haya utilizado este color como tal este azul que ven aquí quise traerlo porque este es uno de los que me envió isabella outdoors así que esto estaremos utilizando en uno de los challenge futuro para este señuelo una de sus características principales es que baja bastante baja un montón un señuelo que tiene la paleta bastante grande lo cual permite que se vaya a una profundidad de algunos 9 a 11 pies dependiendo qué línea estés utilizando además de esto este señor lo tiene una acción increíble que por alguna extraña razón le encanta a los tucunares y por eso es que es tan popular ya que bueno en todas partes del mundo por lo menos la donde donde hay tucunares se utiliza mucho para capturar esta preciada especie este señor que está aquí fue principalmente diseñado para lovinas y estuvo cerca de tres años en producción para poder lograr la acción que esta gente de berkley estaban buscando y vaya que lo consiguieron definitivamente lograron su objetivo grande no creo que sea mi récord pero a una digna captura y hay que medirlo y pesarlo le voy a tomar una foto y procedemos a darle release a esta belleza vean qué preciosura miren es bueno mi gente el segundo señuelo que vamos a estar hablando en el día de hoy es nada más y nada menos que el hedon torpedo lamentablemente no tengo uno nuevo en empaque eso no puedo enseñarle cómo se ve en el empaque y demás pero este señuelo bueno este color como tal es un poquito difícil conseguirlo aquí en puerto rico donde único yo he visto que lo tienen en isabella outdoors y de hecho este señuelo es de isabella outdoors de hedon tiny torpedo existen cuatro tamaños de torpedo está el tini que es uno bien pequeñito está el tiny que es éste está el baby torpedo que es uno más grande que éste y está el magnum que es mucho más grande que éste estos señores tienen una efectividad tan brutal debido a que imita perfectamente una de las fuentes principales de alimentación de los tucunares que son por ejemplo ranas peces que están nadando por encima huyendo quizás entre otros montón de la de de animalitos como pueden ser lagartijas también arañas y demás haciendo conmoción en la superficie uno es uno de los modelos que más se utiliza a nivel mundial para la pesca de tucunares también y además de esto es un señuelo bastante versátil una de las formas de recoger este señuelo a la hora de utilizarlo es recogiendo directamente sin dar jalones ni nada otra de las acciones que se le puede dar es haciendo un movimiento como éste que sería así es el más que se utiliza aquí en puerto rico éste también puede hacer hacer eso pausarlo darle dos recogidas y así sucesivamente hasta que logres una acción deseada por el pez que estés tratando de atrapar en ese momento a continuación estaré poniendo unos clips de este señuelo en acción y verán lo útil y lo monstruoso que puede llegar a ser bueno el tercer señuelo que vamos a estar mostrando en el día de hoy es el hedón sara popis este que está aquí como pueden ver por su marca sabemos que es primo del torpedo es un señuelo que también al igual que el torpedo es un señuelo que es un señuelo de superficie brindando la famosa acción de él el paseo del perro walking the dog como se le dice que es más o menos un movimiento como éste aunque yo lo he utilizado como si fuera un torpedo dándole jalones hacia el frente como pueden ver mucha gente no lo sabe pero este señuelo tiene un agujero en la nariz esa abertura que tiene en la nariz se utiliza para este este ring que tiene aquí abajo lo puedas sacar y lo pones aquí en frente y la acción va a ser distinta hay un pescado bien famoso de los eeuu que ahora mismo no recuerdo el nombre pero él le encanta utilizar estos señuelos aunque no es no el salapopis sino el otro el spook que es bien grande y él los amarraba en la nariz entonces nada la acción que él utilizaba era una acción que era un poquito más lenta la pica pero cuando capturaba lo que capturaban eran unas bestias gigantescas de lovinas aquí nosotros lo usamos mucho para los tucunares pero es un señuelo que fue principalmente diseñado para lovinas simplemente que nada son peces son peces deportivos peces verdad que son cazadores y los mismos señuelos dan resultados este señuelo me llegó a dar tantas capturas que se convirtió en uno de mis favoritos y actualmente lo considero mi señuelo favorito y actualmente lo considero mi señuelo favorito de top water claro está mi color favorito es el color blanco el hueso es de los señuelos de superficie que más tucunares yo he capturado así que nada yo casi no lo uso ya porque bueno era tan bueno que decidí darle un break para avaliar un poco pero es tremendo tremendo señuelo a continuación verán algunos clips un poco me caigo ahí eso logramos pegar algo y me está corriendo para miren que belleza miren eso miren que belleza este merece hasta una foto bueno el próximo señuelo aunque es uno de los menos que me gusta utilizar bla es cuestión de preferencia sabemos y no podemos negar que es uno de los mejores y de los más famosos a nivel mundial para la captura de los tucunares y es nada más y nada menos que las plumillas bueno conocidas como las plumillas pero el nombre sería bucktail jig este principalmente son creados con un jig head de plomo y pelo de venado se le adorna con algunos brillitos y demás y bueno los muchachos se ponen bien creativos y hacen unas bellezas este que está aquí precisamente lo hizo all will lo traigo a colación porque es uno de los señuelos que vamos a estar utilizando en uno de los futuros challenge que tenemos pendiente tan pronto se acabe la cuarentena este señuelo es muy útil muy versátil también ya que lo podemos lanzar y traer los recogidos al momento de tirarlo lo puedes traer en línea recta también puedes hacerle jalones literalmente como si tuviera un torpedo simplemente que este se va hundido otra de las acciones que le puedes dar es tirarlo y dejar que se hunda completamente en el suelo y darle brinquitos darle brinquitos así muy útil en algunos escenarios especialmente cuando la oxigenación en los lagos está bien 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 baja es uno de las acciones verdad que mejor resulta arrastrando arrastrando la plumillita y que los tucunares vayan ya que están un poquito letárgicos vayan con su lentitud y los atrapen funciona muy bien es un señuelo es un señuelo como les dije bien famoso es un señuelo bien económico cuesta alrededor de 3 dólares los muchachos por ahí la mayoría lo hace súper preciosos ya hoy en día hay un montón y cada día surgen más personas que quieran hacer plumillas así que nada más o menos el precio es ese el precio es como de 3 dólares es un señuelo excelente conocido por muchos y que les puedo decir yo he hecho lo que era utilizando estos señuelos en el torneo de pesca y aquero amarré 3 plumillas una detrás de la otra y bueno me ve aunque no logré coger nada súper grande me funcionó creo que ninguno de ellos dio las medidas pero hoy funciona definitivamente funciona a continuación estarán viendo algunos de los vídeos utilizando plumillas me encanta cuando le dan así caramba aquí tenemos otro que definitivamente da las medidas bueno mi gente por último les quiero hablar de un señuelo que se ha convertido en uno de mis favoritos y es nada más y nada menos que esta hermosura que tenemos aquí es nada más y nada menos que un spinnerbait pero pequeñito verdad quiero recalcar en eso porque bueno los spinnerbait grandes son muy buenos también pero los pequeñitos me han dado mejor resultado verdad recordando que estoy hablando bajo mi experiencia este señor lo que tenemos aquí es de la compañía bulla aunque también están los striking minikin que son muy buenos también y también los utilizo simplemente que quería recalcar este ya que este fue enviado por isabella outdoors hace un tiempo atrás y hicimos un challenge que con mucho gusto se los estaré poniendo en la descripción por si quieres verlo y al final del vídeo saldrá un cuadrito con el challenge de este señuelo si mal no recuerdo es el pond magic ya sabes puedes conseguirlo en isabella outdoors es uno de mis favoritos y es el señuelo que me dio mi captura más grande de tu cunares hasta el momento si mi récord lo tengo con un señuelo parecido a ese simplemente que era color blanco completo y nada ese mismo día lo perdí con un hermoso ejemplar que lamentablemente lo perdí pero nada eso es parte del deporte pero nada es tremendo señuelo y quiero aprovechar para darle las gracias a Javier Santos que fue la persona que me enseñó a utilizarlo y es un señuelo bueno se los digo es tremendo señuelo uno de mis favoritos y es el más que tiro a la hora de salir a pescar tu cunares cuando no tengo algún challenge pendiente ni nada es un señuelo que me encanta de verdad me encanta utilizar porque cuando los tucunares le dan le dan tan fuerte mano es un escándalo es un señuelo que aunque tú lo puedes tirar y se hunde de la forma que yo lo utilizo prácticamente se convierte automáticamente en un señuelo top water porque lo traigo bastante por arriba del agua y te digo los cantazos que le dan son mortales los tucunares salen a darle a esto como bueno que si fuera un pez si no se lo echan a la boca del susto los mata es una cosa increíble bueno a continuación estarán viendo algunos clips utilizando esta hermosura de señuelos y verán de qué les hablo está ganando drags loco bien duro está ganando drags loco bien duro ah ya estoy conmigo esto es un regalo me está haciendo crack como que paraba que chiste, viste está peleando ¿será mi récord? posible récord posible récord por favor oh my god yo creo que ese es mi récord 19 ese es un nuevo récord mi nuevo récord 4.49 bueno mi gente, hasta aquí hemos llegado con el video de hoy espero que les haya gustado la verdad es que me trajo bastante recuerdo todas esas capturas que puse en ese video capturas excepcionales y un momento súper súper épico nada mi gente, recuerda quedarte en tu casa por favor, no salgas si no es necesario no necesitamos que Wanda Vázquez siga poniéndonos días para quedarnos en nuestras casas y no poder pescar, así que por favor vamos a cooperar y quedémonos en nuestras casas yo sé que todos queremos salir a pescar pero oye, hay que ser pacientes si tienes dudas o preguntas acerca de alguno de los señores que puse aquí déjalo en los comentarios que yo con mucho gusto te estaré atendiendo y recuerda que la mayoría de estos señores los puedes conseguir en Isabella Outdoor or In nada gente, gracias por todo el apoyo y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video